¡Vamos, mi amor! Te arreglamos, Jaden. Mariposa. Ahí va, mi hija. Vamos, chiquito, vamos. ¡Espuérzate! ¡Vamos, Jaden! ¡Tú puedes! No, es su suerte, pero le está echando un signo de ganas. La neta. ¡Vamos, Jaden! ¡Cierra, papi! ¡Cierra! ¡Eunlí! 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 ¡Vamos, Jaden! ¡Cierra! ¡Vamos, Jaden! ¡Termina, papi! ¡Termina! ¡Vamos, Jaden! ¡Vamos, Jaden! ¡Vamos, Jaden! ¡Vamos, Jaden! ¡Vamos, Jaden!